Sin mucho recorrido en series nacionales, los representantes del equipo de béisbol de la provincia de Artemisa, bautizados por los cazadores, han crecido como equipo. En la versión precedente, por primera vez, se incluyeron entre los seis mejores equipos del país. Y en la segunda liga élite, en una épica batalla con los matanceros, se quedaron con el segundo lugar. Si bien en los enfrentamientos entre los cazadores de la nueva provincia y los elefantes sin fuegos, estos últimos habían sacado provecho en comparación con otros equipos establecidos. El año anterior, con la entrada de Julieski González como manager, los de la nueva provincia fueron superiores a los de la PEL de Sur, en su enfrentamiento particular, con tres sonrisas, con solo dos escalabros. Con la vista puesta en el enfrentamiento particular de la Serie 63, que comenzará este martes y se extiende hasta el próximo domingo, en el Estadio 5 de Septiembre, el director técnico de los elefantes comenta. Bueno, Artemisa es un equipo que se vio en la última temporada muy bien, un equipo que incluso en las temporadas también ha estado entre los mejores equipos de Cuba, pero nosotros consideramos que debemos ir juego a juego, paso a paso, ir a salir a ganar el juego del día, y consideramos que tenemos herramientas, que tenemos ambas para disfrutar la sociedad y tratar de que el balance sea favorable, sobre todo en victoria y tierra. La novena de 100 fuegos en la Serie 63 presenta balance de nueve derrotas y tres sonrisas, pese a que seis de los escalabros han sido por el margen de una carrera, y con la ausencia de algunas figuras que resultaron clave en la ofensiva de los paquidemos, uno de los más experimentados jugadores de los elefantes y llamado a convertirse en líder dentro del equipo, el torpedero Luis Vicente Mateo comenta el estado de ánimo que reina en el equipo. Nos sentimos unidos de eso, que yo creo que eso es lo más importante, y nada, los muchachos tienen el ánimo por encima, no se concreta la victoria, siempre al final de los partidos nunca nos dejamos la sonrisa, pero nada, seguir jugando pelotas y tratar de hacer las cosas lo mejor posible en el terreno. El pasado año los cienfogueros en la Serie 62 solo consiguieron ganar dos subseries ante Pinar de Río y Santispíritus, y una que lideraban ante Guantanon, pero no se efectuaron todos los juegos. Después del desempeño de los paquidemos frente a los azules en el 5 de septiembre, los seguidores de los elefantes presagian que pudiera llegar la victoria en el primer enfrentamiento particular de la Serie 63, conscientes de que tendrán como rival a una artemisa que ha crecido como equipo, y con un director que saca provecho del trabajo de equipo entre técnicos y atletas. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.